Salma Hayek Si esta durísima confesión de Salma Hayek no acaba con el acoso en Hollywood, nada podrá hacerlo. En 2002 Salma Hayek cumplió su mayor sueño, poder llevar al cine la vida de Frida Kahlo. Un proyecto para cuyo guión se documentó durante años y con el que, además de rendir tributo a la artista mexicana más famosa del mundo, intentó que la cultura de su país de origen fuera por fin representada en el cine estadounidense sin caer en estereotipos. Pero lo que no sabíamos es que aquel sueño también fue una pesadilla. Una que la ha tenido aterrorizada durante años y de la que ahora, por fin, habla largo y tendido en un impactante artículo de opinión recién publicado en el New York Times. Un testimonio que habla de abusos sexuales, de amenazas de muerte y de venganza protagonizados por un solo hombre, Harvey Weinstein. Mi monstruo, como la propia Salma describe. No es la primera vez que la estrella mexicana confiesa que ella también fue una de las múltiples víctimas del que fuera el productor más famoso de Hollywood, pero sí es la primera que cuenta con detalle el calvario que sufrió por culpa de un hombre que solo me veía como una cosa, como un cuerpo. Pensé que ya había demasiada gente que había contado su historia con Harvey, nunca creí que mi voz fuera importante o que lo que yo dijera pudiera marcar la diferencia, cuenta en los primeros párrafos para explicar por qué no ha hecho esto antes. En realidad intentaba evitarme el trago de tener que explicar cosas muy serias a mis seres queridos y por qué he sido cordial todo este tiempo con un hombre que me ha hecho tanto daño, confiesa. Estaba orgullosa de mi capacidad para perdonar, pero le he hecho de sentir vergüenza por el simple hecho de tener que describir detalles de algo que creía perdonado me hizo preguntarme si realmente ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Tras contar cómo el testimonio de otras mujeres le ha dado fuerzas para romper su silencio, y de paso denunciar que Estados Unidos haya elegido como presidente a un hombre acusado de acoso sexual. La actriz cuenta cómo conoció a Weinstein nada más llegar a Hollywood y cómo llegó a la conclusión de que él, por entonces el productor más arriesgado y respetado de la industria, era el indicado para sacar adelante el proyecto de Frida. Todo lo que sabía de Arby por aquel entonces era que tenía una inteligencia remarcable, que era un gran amigo de sus amigos y, sobre todo, un hombre familiar. Sabiendo lo que sé ahora, me pregunto si no sería mi gran amistad con Roberta Rodríguez, Quentin Tarantino y George Clooney lo que me salvó de ser violada, relata. ¡Gracias!